No dejo de jugar, yo no pienso perder de vista al crío que fui, pobre de aquel que lo hace. No, yo me levanto y me acuesto cada día, siempre echando una ojeada para ver dónde anda el crío que va. Le tengo un gran cariño y un gran respeto, no perder nunca la capacidad para la sorpresa, la capacidad de asombro. De hecho, la base fundamental que sostiene mi trabajo como actor es lo que tiene de juego, ¿no? El juego de hacer que eres al otro, que eres el que no eres. Para mí, ahí está la base de la filosofía de la vida, no perder de vista el crío que se puede. Yo jugaba mucho con los G.I.O. y me preparaba, me armaba batallas, me gustaba más casi el momento de armarlas que el momento de disputarlas. Me armaba batallas ficticias y recreaba cosas con los muñecos de los G.I.O. que no sé dónde estarán ahora, pero que me habían hecho pasar grandes tardes y jugaba mucho al fútbol con las chapas. Yo jugaría al fútbol si fuera niño. Y del colegio, ¿qué he hecho de menos? Pues que se vivía el presente con mucha intensidad. Me gustaría volver al pueblo al que iba de pequeña de vacaciones, pero puedo volver en cualquier momento. Lo que pasa es que no es ese pueblo ya. Ya no existe lo que era, no existen las mismas calles, el mismo modo de vida. ¿Sabes? Esos que iban con el ganado de un lado para otro, que veías a la gente que iba en burro. Pues yo he hecho de menos eso, pero he hecho de menos eso en esos años. De niña jugaba mucho, mucho con mis gatos, los gatos que teníamos en el pueblo. Como todos los que vivíamos en una zona rural, soñaba curiosamente con ser grande y hacer cosas en favor de los demás, pero a la vez no quería que aquel tiempo acabara. Jugaría a todos los juegos que me daban libertad. En el pueblo no había horarios, no había fronteras. Así éramos felices. Jugar a la chapa. En mi comarca se decía así, creo que a la rayuela. Estaría jugando al baloncesto. Y comer cerezas del árbol al comienzo del verano, camino del colegio.